Para ti Tengo impresa una sonrisa en papel jabón Mírame, que haces crecer la hierba de los brazos Mujer Mapa de música Claro de río Fiesta de fruta Para ti Tengo impresa una sonrisa en papel jabón Mírame, que haces crecer la hierba de los brazos Mírame, que haces crecer la hierba de los brazos Mírame, que haces crecer la hierba de los brazos Que canta en todas las ramas de la mañana Que canta en todas las ramas de la mañana Que canta en todas las ramas de la mañana Mírame, que haces crecer la hierba de los brazos Eduardo Canales